Yo no quiero este planeta para nada. Voy a volarte en pedazos a ti y a todo lo que hay en la Tierra. ¿Qué vas a hacer? Prepárate para desaparecer. Aunque escribes este ataque, el planeta volará en pedazos. Lo siento, no me deja otra opción. Bien, tengo que arriesgarme. ¡No! ¡Goyoken! ¡Por tres! ¡Este es mi... ¡Ga-me! ¡Jamás podrás detener mi garlicón! ¡Ga-me! ¡Os convertiré aquí y a la Tierra en polvo espacial! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Es al mismo nivel que... ¡No! ¡Kaioken por cuatro! ¡Me estás superando! ¡No!